es un día especial a isaac hola que tal amigos un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes en este momento son las 7 de la mañana con 17 minutos porque quiero porque voy a grabar esto porque estoy grabando esto hace muchos años no recuerdo prácticamente los últimos años digamos que estamos hablando de los 90 cuando este cuando conmemoraron cada cada aniversario de del sismo del terremoto del 85 mira aquí hay patos los guardaron este fue a las 7 de la mañana con 19 minutos felicidades este ya que así estamos a un minuto les sonaban las sirenas de los de los de los vehículos de emergencia exactamente a la hora que que ocurría esto no si te acuerdas tu isaac ahorita vamos a ver no toques mi mano no seas foto bien vean vean cómo toca mi mano y pues bueno estamos aún menos de un minuto para ver si todavía ocurre yo creo que esto si deberían hacer eso no yo creo que si deberían hacerlo así en vez de estar poniendo la alerta sísmica no típica mañana una mañana una mañana ya son las 7 con 19 y aquí me acaba de llegar una notificación felicidades y cállate pendeja y no no se escuchó nada bueno hasta el momento no escuchamos nada vamos hacia casa calzada de clalpan no hay ruidos no hay ruidos ruidos raros no este acabo miren hace algunos años yo quise quería ver si constatar esto todavía ocurría pero no 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 pasó nada creo que prácticamente la única conmemoración de él hay una haya una patrulla pero no tenía mantenía prendida la torreta pero no tenía no encendió las las sirenas antes pasaba eso si te acuerdas de verdad dice entonces y pues ya pasan más de las ya son son las 7 20 y no 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 simplemente no jamás prendieron a ver no sé si tengan ahí por ahí a por ahí algunos de ustedes tenga el el dato de cuando empezó a hacerse esto y nos lo pueden comentar me dejan en comentario algún comentario aquí así que bueno pues prácticamente no sé mucha gente se está quejando de la alerta sísmica vamos a preguntarles a los de tránsito pero si antes ocurría eso vamos a preguntarles a los chicos de tránsito pero por acá abajo oficial buenas tardes buenos días oiga una duda este se acuerda que hace varios años justamente estamos en vivo hace varios años justamente a la hora que había sido el sismo prendían las sirenas verdad de las simulacos no 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 las de simulacos no las de las de los servicios las de los vehículos que estuvieran que estuvieran circulando de emergencia no sé si se acuerda de eso no 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 se acuerdan son nuevos bueno ya los veo bastante manoseados pero no 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 tan nuevos entonces no no se acuerdan de esas situaciones no de simulacos que decían si ajá pero por ejemplo a la hora que ocurría el este a la hora que bueno cuando eran las 9 las 9 oye perdón hoy se va a hacer un mediaciculacos hoy se va a hacer un mediaciculacos pero antes antes lo que hacían era este a las 7.20 las sirenas de los servicios de emergencia que estuvieran circulando las echaban a andar justamente a esa hora por un minuto no recuerdan ustedes eso es que todo ni órdenes tenemos que entender les tocó ahorita ser nuevos en esta ok listo gracias oficiales hasta luego suerte no están chavos están chavos están chavos osea prácticamente no se acuerdan es que sí 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 estaban muy chamacos y ahorita pasó una ambulancia ahorita pasó una ambulancia son las que tenían que pero bueno pues vamos a a darnos una vuelta vamos a a ver a comprar el desayuno para el día de hoy que es un día especial para ver para ver qué onda un abrazo ya saben hashtag nos vemos en los escombros un abrazo enorme y hasta la próxima chao mira que el metro sin gente güey aún es temprano aún es temprano